¡Buenas a todos! ¡Aquí Rache1 en un nuevo gameplay de FSGO! El día de hoy estaré jugando con los compis Fackrell y Zagor una partidita Estamos en el rango Elf, ya saben que tengo mi cuenta que están en el rango acá Pero estoy emulfeando un poquito con ellos para jugar un rato con ellos Porque sinceramente en mi cuenta no puedo jugar con ellos Así que la única opción que yo puedo hacerlo es emulfeando Así que bueno, primero voy a dar unas cuantas escenas que me parecieron buenas Porque nos sacamos más del video, de la partida Y al final va a estar el Ace que hizo Fackrell de otra partida Y una partidita mía, una escena buena que mate a tres con la deagle seguida Mate clickete al otro, clickete al otro y luego al otro, clickete otra vez, bro Yo me gustaba hacerlo porque sinceramente casi ya me hago el Ace Pero ha sido el Ace, pero ya me llamó Sparkles En una partidita nada, pero no me salió el Ace Así que bueno, vamos con el video de la partida, de las escenas Que damos una gol para león, luego la partida mía y luego el Ace ¡Yeah! ¡Fuera! ¡Que a mi! ¡Vamos! ¡Menores! Tengo la glove en el equipo Toma, ok ¿A un parador? ¡Va! No, 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 sí, 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 sí Ale, ve, y me hace culo, culo ¿Quién? Oren o yellow, toss down the bomb ¿Qué? It's right up next to you Can you toss that down? Thanks Out of the way He's out of the way There's one squeaky One mid, one mid Planting, planting Yeah, no planting One truck two Highway and Es que aquí ¡Malico! 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 No, otro carro ¡Va por carro! ¡Va por ahí! ¡Por camión! ¡Con auto! ¡A ver! ¡Escaleras, escaleras, escaleras! ¡Lol! ¡Para que se falla! ¡Tota el otro! ¡Estás salvando el auto! ¡Me mató! ¡Pero nadie cubre la espalda, que es lo más triste! ¡Ahí está! ¡Hey Ben! ¡Veis que subió para él! ¡Subió! ¡La droga mía, men! ¡Lol! ¡Para que sepáis! ¡Para que sepáis, men! ¡Para que sepáis, men! ¡Muy para allá! ¡Muy para allá! ¡Muy para allá! ¡Ahí! ¡Mátalo! ¡Ya! ¡Cuántos! ¡Para que sepáis! ¡Súbelo en parte! ¡Te lo aseguro, men! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Uy! ¡Dios mío Menor! ¡¿Qué te pasó?! ¡Uy! ¡Te viven, ¿no? para que sepa el menor te salve te salve eso fue sin querer ahhh esta de este lado tapo hay dos malditos se fueron ayúdame sorry uno mas he he buena uy por aquí menor buenisima bueno y esto fue todo por la partida yo ahorita les voy a mostrar una escena mía en el cual no sabía que le iba a pasar esto maté a 3 con digger aquí se lo voy a enseñar aquí más o menos voy dándole y compro a digger ay bueno y voy pensando que coño voy a hacer porque creo si no me equivoco era la ronda de no era la tercera ronda pero en el cual yo había comprado en la anterior y no había tenido plata para comprar además así que bueno aquí vemos como llega el otro pin que llega el otro el primero segundo que digo segundo le damos y el tercero la que tal le da pueda uy lo peleé menor esta viene blue foda menor fue muy buena quería hacerme el ace pero legalmente no me lo hice me costó un montón este me salió algo así si me fuera salió el ace y estuviera brincando estaba gritando esta partida sinceramente así que bueno vamos con la siguiente que viene siendo el ace de fanrael que yo se lo prometí que se lo iba a subir así que bueno vamos menores bueno menores ya que estamos con el ace de fanrael que es compilir raiko como quieran llamarlo mucha gente lo conoce más por raiko pero no yo lo conozco por raiko por raiko mejor dicho así que bueno aquí vamos a ver su ace con con fueguito que fue lo peor bueno la oscura estábamos en la partida yo comencé a gritar fue muy triste no lo grabé pero me maté a este y los 5 4 3 pum fuera todo el mundo muerto vamos a verla desde otro punto de vista vamos a ver como fue lo que pasó bueno y aquí lo vamos a ver desde otro punto de vista como fue que se o sea yo quedé loco cuando pasó esto como fue que se se quemaron ahí va uno sale corriendo el otro como loco lanza la bomba fanrael se meten todos ahí ahí todos se volvieron locos y se metieron ahí ese fue el primer ace que hace fanrael y lo hizo con fuego o sea eso es difícil hacerlo con fuego pero lo hizo así que bueno hasta aquí dejo el video de hoy espero que te haya gustado si quieres darle like compártelo y suscribir si quieres que lo haga completica la partida es decir que punta a los 40 por ese 5 minutos de lo que de una partida dice ese go me lo mencionas en los comentarios para ponerla jugando con Pagbel y Sabor y se realmente estaban muy callados pero yo creo que para la próxima vamos a estar hablando un poquito más pero bueno hasta aquí dejo el video de hoy espero que te haya gustado si quieres darle like compártelo y suscribete y nos vemos en un siguiente gameplay chao chao chau 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 ¡Suscríbete!